Venga todos, vamos a bailar Yo con todas quisiera bailar, yo con todas quiero platicar Y decirles que yo necesito un besito más Un besito más de ti, quiero que me des Un besito más de ti, no me hagas sufrir Un besito más de ti, quiero que me des Un besito más de ti, no me hagas sufrir Un besito más de ti, no me hagas sufrir Venga todos, vamos a bailar, este ritmo que ya va a empezar Venga todos, vamos a gozar un ratito más Yo con todas quisiera bailar, yo con todas quiero platicar Y decirles que yo necesito un besito más Un besito más de ti, quiero que me des Un besito más de ti, no me hagas sufrir Un besito más de ti, quiero que me des Un besito más de ti, no me hagas sufrir Un besito más de ti, no me hagas sufrir Un besito más de ti, quiero que me des